Bueno, ahí llegó el José, bien tranquilo y seriecito. Saludame, José, con su camarada. ¿Qué tranza? ¿Qué rollo? ¿Cómo ves al José ahora? ¿Salió bien relajado, no? Oye, José, ¿quieres unas gorditas de nata, güey, que venden aquí afuera? Están en la misma bolsa. ¿Que si quieres una gordita de nata? Aquí está el Pancho, Pancho en la bolsa. ¿Quieres gorditas de nata, sí o no? No. ¿Los que está vendiendo un güey afuera de Puebla? No, nomás quiero un pan. ¿Pero si has probado las gorditas de nata? No. ¿Quién quiere gorditas de nata? Arre, vamos a comprar unas, José, compran unas. ¿Para ti? Sí, el güey que está aquí afuera, güey, en la puerta. ¿Y sabes cuál? Ponle que te dé unas tres, güey, no sé cuánto valgen. Ya, pa. Vamos a la canqueta. Quieras y preparadas. Quieras. ¿Las tres? Ahí está. Ahí vale, ¿quién quiere tu mamá? ¿Estás preparado, José? Pero también buena. ¿De qué pediste, José? Pues nueve más tres. ¿Ese qué es, mayonesa? Es de lechera. ¿Te gusta? Pero no, para echar chocolate. ¿Sí? ¿De hecho? ¿Qué más quieres que le pongan? José. ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más así. ¿Lechera y chocolate? Sí. ¿Qué más? ¡Suscríbete al canal! A ver, pero, a ver, tú también, prueba una, ¿están buenas? ¿Te gustaron? Agua, pones y les cae el chocolate, José. Pero van a entregar la de él y lo va a acomodar, ¿no? Ajá, vamos. Es todo, José, yo nomás quiero una, güey. Ya repartió. Ah, respeto. Una salgamos a dar al Pancho. Es todo, José. Gracias, güey. Ya mejor la mamá es tirada. Chido, pues. Mira, no, acá, caballero, eso saliste ahora, José. Mira nomás.